Mucha actividad en el Jardín Materno Infantil Huellitas, que desde su nueva casa trabaja intensamente en este ciclo lectivo 2018 que se inicia el lunes 5 de marzo. Estamos culminando este periodo de adaptación con un saldo muy positivo. Igualmente seguimos para aquellas personas, papás que lo han incorporado un ratito más tarde. Bueno, seguimos con ese periodo de adaptación, pero realmente el saldo fue muy positivo ya que los niños se van incorporando de a poquito a su rutina diaria del jardín. Sí, dentro de todo lo que hacemos, que son las actividades, buscamos en esta primera etapa que las actividades sean mucho más divertidas, entretenidas y bueno, que sigan como siempre con el espíritu de seguir experimentando y bueno, justamente en apoyo a todo lo que es la pedagogía positiva de que nuestros pequeños sigan siendo felices o ayudándoles o construyendo de que ellos sean muy felices. Este lunes 5 de marzo empieza el periodo lectivo oficialmente y ustedes tienen novedades. Sí, este lunes comenzamos con el ciclo lectivo donde los niños, donde se da oficialmente apertura a este ciclo lectivo, donde nuestros niños vamos a tener la alegría y la sorpresa de verlos por primera vez con el uniforme, donde vamos a poder recibirlos también con muchas novedades ya que también vamos a estar entregándoles un presente para nuestros niños y bueno, haciendo una actividad para los papis para que estén con nosotros acompañándonos y para que vean todo lo que es esta primera iniciación en esta primera etapa. ¿Con horario corrido? Sí, este año incorporamos esta modalidad que ya la teníamos a principio cuando iniciamos el jardín, pero bueno, debido a la demanda comenzamos con este horario extendido que arranca de 6.45 a 20 horas, por lo tanto tenemos nuevos horarios como para que los papis puedan disfrutar, por ahí siempre la demanda era el horario que por ahí necesitaban hasta las 15, hasta las 16, bueno, que ahora sí ya podemos ofrecer este nuevo horario, que pasen, que conozcan el jardín y justamente que pasen a conocer el turno tarde, que todavía quedan muchos cupos como para que puedan disfrutar de esta nueva propuesta y que los padres mientras trabajen estén muy cómodos y obviamente que sus chicos estén cuidados, en buenas manos y que a su vez puedan estar estimulados y puedan aprender. Una reflexión final, ¿qué esperan para este 2018? Y bueno, para este 2018 esperamos mucha felicidad para todos nuestros niños, o sea, poder inculcarles lo que es el placer por el disfrutar las pequeñas cosas y sobre todo que sea un año muy próspero y feliz para todos, que sea un año de conocernos, que nos permita tener nuevas sorpresas y que bueno, que nosotros sigamos creciendo, innovando y que bueno, que como siempre digo, seguir perfeccionándonos y mejorándonos para el jardín, para superarnos a nosotros mismos, porque ese siempre fue el espíritu. ¡Gracias!